Si a tus hijos les gustó el primer episodio de la serie Hermano Seferino, oremos el pan de vida les encantará. Se trata de una enternecedora celebración de la Eucaristía que instruye a la vez que inspira. Contiene una representación de la última cena, el relato de la Beata Imelda y varias canciones e historias visualizadas. El pan de vida, celebremos la Eucaristía, es otro episodio más de la serie del Hermano Seferino. ¡Haz tu pedido sin falta!